La propietaria de esta vivienda, vamos a observar que es lo que pasa, son 3, 4 vehículos del Ejército Vigiales de la Comunidad, y muy rápidamente se están viviendo. Vamos a continuar narrando lo que nosotros podemos darle a conocer en continuación, así que ya los efectivos rápidamente se bajaron de las diferentes unidades, están ya discutiendo con familiares que también llegaron a este lugar, y del propietario de la casa, el propietario únicamente se asoma, ahí está en un lugar muy cercano de su puerta, está entrando el check nervioso de una de las familiares, está pidiendo su webinar que se entregue. Estamos escuchando momentos en los que se vea una discusión, estamos hablando de algo con respecto, mucha discusión entre los llamamientos de policía principal y el propietario de la casa, los perros también, y luego están amarrados al exterior de la vivienda, están también reaccionando un poco, ya el dueño nos tranquilizó, vamos a ver qué procede, seguimos, permanecemos aquí en este lugar, donde se escucharon declaraciones de arma de fuego, me parece indicar el dueño de esta casa, es el que utilizó el arma, un arma de uso exclusivo del ejército mexicano, hablamos de una 9 milímetros.